Velocidad, soy veloz Pobre cosita fea Primera sangre Todo termino señores No habrá piedad solo porque eres mujer Te mataré y diré que resbalaste Muy bien, el que sigue Amigo, ¿por qué corres amigo? Apúntele bien Tiempo de terminar esto ¿Qué jugada fue esa? Viejo, yo me encargo de esto Extermin